Desde hace años, las organizaciones terroristas se han transformado en actores principales dentro del escenario bélico mundial. Sea con apoyo monetario, ataques masivos o declaraciones de odio, estos grupos han sido protagonistas de todos los enfrentamientos militares de las últimas décadas, siendo los más estudiados y conocidos los originados en los países islámicos. Si pensamos en ataques terroristas, seguramente varios de los que vengan a nuestra mente fueron llevados a cabo por la misma organización yihadista, cuyos orígenes se remontan a la década de los 70, y que pese a atravesar años de dispersión y falta de poder, hoy en día se encuentra en plena reestructuración. Hablamos de Al-Qaeda, el grupo terrorista fundado por el infame Osama Bin Laden, responsable de la muerte de miles de personas alrededor de todo el planeta. Pero, ¿cuál fue el origen de esta organización terrorista que marcó a fuego la historia moderna? Si te interesa conocer la respuesta a esta interrogante, quédate con nosotros y acompáñanos a conocer la historia de Al-Qaeda y cómo se encuentra el grupo en la actualidad a una década de la muerte de su fundador, líder y principal ideólogo. ¿Estás listo? Pues entonces, ¡prepárate para la batalla! El origen de la red islámica Al-Qaeda, que en árabe significa la base, se remonta a finales de los 70 con la intervención de la Unión Soviética en Afganistán. La potencia euroasiática envió tropas para apoyar al gobierno socialista afgano en sus enfrentamientos con insurgentes musulmanes que consideraban la doctrina marxista como infiel a los valores islámicos. Desde Estados Unidos, veían la intervención soviética en Afganistán como un paso expansionista en plena Guerra Fría. Por ello, la CIA decidió apoyar solapadamente a los guerreros Muhajidin, nombre con el que se conocía a los insurgentes musulmanes. El Estado norteamericano benefició a los Muhajidin mediante el servicio de inteligencia pakistaní, brindando un apoyo económico y táctico considerable a los afganos que luchaban contra el gobierno comunista. Entre todos estos guerreros musulmanes, estaba el hijo de un millonario magnate de la construcción, un joven llamado Osama Bin Laden. A finales de los 80, la Unión Soviética se retiró de Afganistán y esto dejó tensiones entre los grupos fundamentalistas musulmanes y los gobiernos de políticas socialistas que florecieron en la región. Los grupos de resistencia muhajidin, que fueron formados con apoyo de Arabia Saudita y la CIA, se mantuvieron firmes y quisieron expandir sus acciones a otros conflictos relacionados al mundo islámico. El nacimiento de Al-Qaeda se concretó finalmente en 1988, con una reunión llevada a cabo entre Bin Laden, líderes de la yihad egipcia, y el catedrático sunita Abdullah Assam. La figura de Osama Bin Laden, hoy en día, es sinónimo de terrorismo, pero sus comienzos son poco conocidos. Heredero de una fortuna multimillonaria proveniente de su familia saudita, desde los 70 invirtió su dinero y aportó contactos a su guerra santa, primero contra la Unión Soviética y luego contra Estados Unidos. La historia de Al-Qaeda está directamente ligada a la vida de este hombre. Desde 1989, Bin Laden se transformó en el líder absoluto de la organización. Al ser expulsado por el régimen saudita, el cual le quitó la ciudadanía en 1994, Osama se estableció en Sudán, desde donde manejó los hilos de Al-Qaeda por varios años. Esta primera etapa se caracterizó por múltiples ataques llevados a cabo en las zonas adyacentes, principalmente durante la Guerra del Golfo, y a continuación, la intervención norteamericana en Somalía. Su enemigo número uno era Estados Unidos, país que era visto como el punto más bajo de la cultura occidental, y una influencia maliciosa para el mundo islámico. En 1993, la organización terrorista tomó responsabilidad por el derribamiento de dos helicópteros Black Hawk durante la Guerra de Mogadiscio, en Somalía. Ese mismo año, llevaron a cabo su primer atentado internacional en gran escala, las explosiones del World Trade Center en Nueva York. El 26 de febrero, minutos después del mediodía, estalló un camión que se encontraba en el subsuelo del edificio, Los 680 kilos de explosivo le costaron la vida a seis personas. Además, otras mil resultaron gravemente heridas. En 1996, Bin Laden y su grupo fueron expulsados de Sudán y debieron refugiarse en Afganistán para establecer su base de operaciones. El nombre de Al-Qaeda y su cruzada contra el mundo occidental ya eran conocidos alrededor del mundo, por lo que debían mantener un perfil cada vez más bajo para evitar infiltraciones y asesinatos. Durante su estancia en Afganistán, Osama estuvo bajo protección de los talibanes. Allí, Al-Qaeda brindó entrenamiento a miles de insurgentes musulmanes, tanto en manejo de armas como en tácticas de terrorismo. Esto formaba parte de la política de la organización, que buscaba fomentar el funcionamiento en red con múltiples células internacionales operando de manera semi-independiente. En 1998, el grupo volvió a apuntar contra Estados Unidos. El 7 de agosto, fueron destruidas las embajadas norteamericanas en Kenia y Tanzania, ataques que dejaron un saldo de 213 muertos y miles de heridos. Esto colocó a Bin Laden entre los 10 fugitivos más buscados del FBI. Las tensiones entre Al-Qaeda y los Estados Unidos fueron en continuo ascenso. El objetivo era erradicar toda presencia norteamericana en la zona, ya sea en la forma de ocupación militar o de colaboraciones gubernamentales. Por eso, Egipto e Israel estaban en la mira de Osama. Durante este periodo, Al-Qaeda orquestó una serie de atentados en Irak con la intención de desestabilizar el gobierno mediante una guerra civil entre grupos chiítas y sunitas. Desde finales de los 90 a principios de los 2000, la organización de Bin Laden asesinó líderes políticos y bombardeó lugares de importancia religiosa con la expectativa de desencadenar un enfrentamiento a gran escala, lo cual fue denunciado por múltiples organismos internacionales. Otro de los ataques más resonantes de la organización fue el atentado a cuatro líneas de trenes de Madrid, llevado a cabo en 2004. En la mañana del 11 de marzo, se produjeron 10 explosiones simultáneas en cuatro ramales diferentes. El atentado se cobró la vida de 193 personas. Otras 2.057 resultaron gravemente heridas. Al día de la fecha, este es el segundo atentado más grande ocurrido en Europa. Pero al hablar de Al-Qaeda, seguramente lo primero que venga a nuestras mentes sean los ataques perpetrados el 11 de septiembre de 2001, cuando la organización musulmana secuestró cuatro aviones y causó la muerte de 2.977 personas en territorio norteamericano. Este brutal ataque dio pie a la intervención de Estados Unidos en Afganistán, titulada Operación Libertad Duradera. La misma fue iniciada en octubre de 2001 y derrocó a los talibanes del poder casi de inmediato, lo que dejó sin protección a los cabecillas de Al-Qaeda. La CIA estableció una recompensa de 25 millones de dólares por la cabeza de Osama Bin Laden, quien se transformó en el hombre más buscado y temido del planeta. Osama logró evadir a sus captores durante una década, Pero finalmente, el 2 de mayo de 2011, fue asesinado en Pakistán por un grupo reducido de Navy Seals. Si bien la muerte del líder no significó el fin de Al-Qaeda como organización, sí fue un duro golpe al grupo terrorista, que en esa época se encontraba disperso y con escaso poder de acción. Pero las turbulencias ocasionadas por la primavera árabe beneficiaron fuertemente a la organización yihadista. Hoy en día, la figura principal es Aiman al-Zawahiri, quien sucedió a Bin Laden como líder en 2011. La estructura fragmentaria, basada en células militantes y redes de contactos clandestinos, le han dado a Al-Qaeda una resiliencia notable a los duros golpes recibidos durante los años 2000. En conjunto con ISIS, representan la mayor amenaza a la seguridad internacional, perpetuando esa yihad o guerra santa contra los estados infieles a sus doctrinas. Llegando al final del video, nos interesa conocer tu opinión. ¿Crees que Al-Qaeda volverá a las primeras planas del terrorismo internacional? ¿O será posible eliminar esta amenaza definitivamente? La invasión de la Unión Soviética a Afganistán en 1979 marcó un antes y un después en la vida de rebeldes y extremistas que apoyados en la fe musulmana comenzaron a darle forma al yihadismo en Oriente Medio y Asia Central. Durante aquel periodo surgieron figuras como la de un joven saudí de buena educación, que luego sería conocido como el mayor terrorista del mundo. Hablamos de Osama Bin Laden, que en la resistencia contra la invasión creó Al-Qaeda, con el objetivo de convertirse en una red de apoyo logístico y armamentístico para los musulmanes que pelearan contra los soviéticos. No obstante, tras el ataque del 11 de septiembre a las Torres Gemelas y la respuesta de Estados Unidos, ese grupo perdió poder y preparó el terreno para el surgimiento y ascenso de otra organización. El Estado Islámico de Irak y Siria, también conocido como ISIS. ¿Quieres conocer la historia de este temible grupo que ha perpetrado atentados en todo el mundo? Entonces quédate con nosotros porque en los próximos minutos repasaremos la cronología de su expansión y auge. ¿Listo? Porque aquí vamos. Para comenzar debemos regresar al territorio afgano, ya que otras figuras de la resistencia ante los soviéticos son parte esencial para el surgimiento del Estado Islámico. En este caso y a diferencia de Osama Bin Laden, el instruido y acomodado líder de Al-Qaeda que formaba parte de una rica familia de Arabia Saudita, nos encontramos con que el padre del ISIS tuvo sus orígenes en un contexto totalmente distinto. Hablamos de Abu Musab al-Zarqawi, un yihadista jordano que pasó su juventud como matón callejero y era recordado por el terror que inspiraba en sus peleas. En Afganistán dirigió un campamento de entrenamiento terrorista y luego de la retirada soviética, encontró su lugar en Irak, donde conformó un grupo militante del Islam conocido con la sigla JTJ. Pero la historia de esta organización cambió a partir de los episodios desencadenados por el atentado al World Trade Center en septiembre de 2001. Estados Unidos declaró la guerra contra el terrorismo y fue en busca de Al-Qaeda debilitando a sus facciones. En 2003 llegó la arremetida norteamericana contra el régimen de Saddam Hussein en Irak y a partir de esa invasión, el espacio liderado por al-Zarqawi tomó relevancia. Es que la insurgencia sumó a los remanentes leales a Bin Laden y formó la rama denominada Al-Qaeda en Irak como un primer paso en su expansión. Más tarde, en 2006, incorporó a otros grupos extremistas y adoptó el nombre de Estado Islámico de Irak, aspirando a competir contra las ideas originales de Al-Qaeda y convertirse en líder universal del islamismo. Un año después, el aumento de las tropas estadounidenses llevó al Estado Islámico a desaparecer de los primeros planos, pero nunca dejó de operar desde las sombras durante la guerra civil que se desató en el país. Llegó el año 2011 y aquel incipiente crecimiento que se había dado tiempo atrás, terminó de tomar forma con la penetración en Siria, donde fue ganando cada vez más poder y aprovechó la inestabilidad para llevar a cabo ataques y reforzar sus filas. Pasó a ser conocido oficialmente como el Estado Islámico de Irak y Siria, o ISIS por su sigla en inglés, autoproclamó un califato y se distanció definitivamente de Al-Qaeda. Luego de la muerte de al-Zarqawi durante un bombardeo estadounidense en Irak, la nueva etapa de ascenso para el ISIS se dio bajo el liderazgo de Abu Bakr al-Baghdadi, quien dirigió la ofensiva en las ciudades de Mosul y Tikrit en territorio iraquí durante 2014. Para el 29 de junio de ese año, el propio al-Baghdadi anunció la formación de un califato que se extendía desde Alepo en Siria hasta Diyala en Irak. En este punto la grieta entre el Estado Islámico y Al-Qaeda volvió a crecer. Es que ambos compartían la visión de crear un califato, es decir, un proceso de elección de líder religioso y político para todos los musulmanes del mundo donde imperen exclusivamente las leyes del Islam. Sin embargo, Al-Qaeda aseguraba que la comunidad yihadista y las sociedades musulmanas aún no estaban preparadas y por eso no era su prioridad. Ahora bien, siguiendo su propia hoja de ruta, el ISIS reclamó territorios que incluían gran parte de Europa, África y Asia y se proponían seguir avanzando hasta lograrlo. Por esa razón, una coalición liderada por Estados Unidos inició ataques aéreos contra ISIS en Irak el 7 de agosto de 2014 y amplió la campaña a Siria el mes siguiente. El 15 de octubre, Estados Unidos nombró a la campaña Operación Resolución Inherente y durante el siguiente año llevó a cabo más de 8.000 ataques aéreos en ambos países. De todas formas, si bien ISIS sufrió pérdidas claves a lo largo de la frontera de Siria con Turquía y a fines de 2015 las fuerzas iraquíes habían logrado avances en la recuperación de Ramadi, el escenario en Siria era diferente. El Estado Islámico logró avances cerca de Alepo y aún mantuvo firmemente Raqqa y otros bastiones. Allí comenzó una etapa de ascenso. El ISIS alcanzó su apogeo controlando alrededor de un tercio de Siria y el 40% de Irak y además se expandió a una red de afiliados en al menos otros 8 países. Este llamado Estado, a pesar de no ser reconocido por numerosas naciones en el mundo, llegó a tener el control sobre unos 12 millones de personas, haciendo cumplir su interpretación de la ley islámica. Y se estimó que en ese momento tenía un presupuesto anual de más de 1.000 millones de dólares, contando además con más de 30.000 soldados. Precisamente sus ramas simpatizantes y afiliados llevaron a cabo cada vez más ataques y más allá de las fronteras de su califato. En octubre de 2015, la filial de ISIS en Egipto bombardeó un avión ruso y mató a 224 personas. El 13 de noviembre, 130 personas murieron y más de 300 resultaron heridas en una serie de ataques coordinados en París. Y en junio de 2016, un hombre armado que prometió apoyo a ISIS mató al menos a cuatro docenas de personas en un club nocturno en Orlando, Estados Unidos. No obstante, en 2017 comenzó la caída. Para el mes de diciembre, el califato de ISIS había perdido el 95% de su territorio, incluidas sus dos propiedades más grandes, Mosul, la segunda ciudad más grande de Irak, y Raqqa, en el norte de Siria. El primer ministro iraquí declaró la victoria sobre el Estado Islámico en Irak el 9 de diciembre de aquel año. Aunque de todas maneras el ISIS seguía inspirando y llevando a cabo ataques en todo el mundo, incluida una importante ciudad como Nueva York, donde una camioneta invistió y mató a ocho personas, entre las que se encontraban cinco turistas argentinos y una belga. Para 2018, el foco de la campaña contra ISIS se desplazó al este de Siria, donde una coalición de kurdos y árabes sirios, respaldada por Estados Unidos, conocida como las Fuerzas Democráticas Sirias, gradualmente capturó posiciones claves del Estado Islámico. El 14 de diciembre, estas fuerzas capturaron la ciudad de Jajín, y con su caída se redujo el territorio del ISIS a unas pocas aldeas a lo largo del río Éufrates. Finalmente, luego del asedio a Bagus, último reducto del ISIS, el 23 de marzo de 2019 se puso fin al reclamo del califato sobre cualquier territorio. La era al-Baghdadi en el ISIS terminó en octubre de 2019, cuando el líder fue asesinado en una redada estadounidense en el norte de Siria, y desde ese entonces, el Estado Islámico se vio definitivamente debilitado, aunque nunca dejó de estar activo. Y ahora sí llegamos al final de nuestro video, pero antes de despedirnos, nos gustaría conocer tu opinión. ¿Crees que existe la posibilidad de que el ISIS recupere el poder necesario para desatar una nueva era yihadista? Déjanos tu comentario aquí debajo y no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones.